El otro día, bueno, Eduardo me arregló unas cositas, bueno, y nos sentamos a hablar, digo, mira, Eduardo, no ando bien, poneme en cadena de oración a Noé, le digo que mañana se opede a lavar y se que se yo, bueno, lee la Biblia en Mateo 7, 7, va, le digo, mira, perdóname, pero no te puedo seguir mintiendo, yo hace nueve años que no creo en Dios, yo no creo en Dios, a mí no me quiere ni Dios ni el diablo. Le digo, vos crees en Dios, Eduardo, sí, me dice, sí, Dios existe, Eduardo, le digo, y si existe, ¿por qué? Me pasé 15 años pidiéndole que me ayude y no me ayudó, me cagué rezando 15 años y nunca me ayudó, le digo, ¿qué tengo que hacer? Le digo, Eduardo, para que Dios me ayude. Y dice, tenés que ir a congregar a la iglesia y dar el diezmo y no ser pecadora. No, pecadora no soy. Sí, dice, te la pasás puteando y peleándote con todo el mundo. Ah, sí, eso sí, le digo, la verdad que me he peleado con todo el mundo. Oh, Eduardo, ya me casé, ser buena. No, déjame joder. Le digo, Eduardo, yo gano 60 mil pesos. ¿Estás loco, Eduardo? ¿Por qué yo no llego a fin de mes? ¿Cómo le voy a dar el diezmo al pastor cuando yo no llego a fin de mes? ¿Que se me llueve la cocina y me puse un nylon? ¿Que no puedo comer carne ni prender la estufa porque no puedo pagar el gas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? Pues yo ni en pedo, le voy a dar el diezmo al pastor que vive de los pelotudos. Ni en pedo, Eduardo, no, que no me ayude Dios, que no me ayude nadie. Veníte el domingo a bañar y vamos, le digo, ¿qué Dios? Nos vamos a la iglesia. Vamos a sacar fotos, vamos a pedir las chapas materiales, ¿qué iglesia me hablar? ¿O te ayudaron? Y dice Dios, me puso a vos en mi camino. Y lo bloqueé y lo mandé a la puta que lo parió.